¡Suscríbete! ¿Cómo? ¡Viene de Petunia! ¡Oh no, no, no! ¿Quién es Petunia? Ni idea, no hablo español. Me suena a chino mandarino. Claro que sí, Petunia es nuestro jefe, Petuardo. Pues si es guerra lo que quieren, guerra tendrán. ¿Guerra por eso? Bah. Palermo, reunimos a la banda. Buenos días, princeso. Mas noni. Es hora de levantarse. ¿Dónde estamos? Pues en un resorte a cinco estrellas en Marbella. Ah, qué guay. ¿Qué te apetece desayunar? Ah, bueno, tampoco quiero molestar demasiado. Me vale con un café con leche y una tostada. Bueno, si puede ser un curasán de mantequilla recién horneado. Con unas marmeladas caseras. Un zumo de naranja y jengibre. Bueno, casi casi un bol de estos con kefir y fruta fresca. No, no, no. Huevos poches. O a la benedictina, si el chef tiene el nivel. Tomad el desayuno inglés. ¡No, monstruos! Lo que ni la policía ni vuestras madres saben es que os puse a cada uno de vosotros un chip de geolocalización. Así de poder saber dónde estáis en cada momento. ¿Perdona? Por ejemplo, Budapest ahora está en una granja en el Massachusetts. Y aquí está Petunia. ¿Qué estamos esperando entonces? Es demasiado peligroso ir todos a por el Frankfurt hijo de Bradbust mediante las artes de que disponemos aquí. Alicia, ¿cuáles son las órdenes? Ah, estáis aquí. Ya me parecía que olía a perro mojado. Sí, eau de toilette. Señores, el canario tiene que cantar. Y si se niega, rompedle las alas. Todo clarísimo. Vamos a ello. Mientras que con el prisionero, ¿qué quieres que hagamos? Helsinki, Denver e Invernalia creerán una distracción para que Tokio, Palermo y Budapest puedan rescatar a Petunia. En el mientras, Frankfurt y yo... ¡Hostia p***! ¡Agua! ¿Pero qué agua? Si aún no hemos empezado. Ya, pero es que me pica la nariz, tío. O sea... Molesta un montón y no... Ah, ¿tú qué sabes? Enfrentarnos a ellos sería un suicidio. Y si no podemos enfrentarnos, ¿qué otras opciones tenemos? Sobrevolarlos. Circunnavegarlos. Pasar del tema e irnos de cañas. Todas muy buenas ideas. Sobre todo la de Budapest. Pero al final decidí que lo más inteligente sería pasarle por debajo. Ah, entre las piernas. Claro. Ahí está, chicos. El antiguo sistema de tuberías de desagüe. Un plan tan sencillo cuanto genial que nos permitirá... Entonces, este es el famoso Petunia, ¿eh? No parece tan idiota aquí atado a este palo, ¿verdad? Oh, sí que lo soy, my friend. Habla, ¿dónde están tus amiguitos? Yo qué sé, y tengo mis dudas que arriesguen sus vidas para rescatarme a mí. Ostras, es un buen argumento. Ya, ¿quién nos ha pillado? Perfecto. Llegado a este punto, lo único que nos queda será distraer a las autoridades. Y lo haremos de la siguiente manera. Buenos días, somos los agentes Boba y Sopa. ¡Oh, son ellos! Son los de la casa de... Disculpad, siempre nos da problemas. Es zurdo. Vale, chicos. Ahora tienes que seguir recto unos 500 metros. O sea, para la derecha, izquierda, derecha, cerveza, palo y torta... ¡Sergio! ¡La concha! ¡Estamos perdidos! ¿Qué va? Izquierda, derecha, derecha, izquierda... Un, dos, tres, un pasito pa'lante... ¡María! ¡Samandra, solo te queda eliminar a uno para llevarte los 100.000! ¡Ah! ¡Ah! Eh, no. A continuación, Juego de Tronos. Ah, bueno, para ser una tortura, esto no está nada mal. Temporada 8. ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! He perdido la conexión con ellos. Fritz, ¿cómo vas con el control cruzado, encriptado, rebozado? Estoy en ellos, señor. Solo que tengo un problema con este putin ordenador. ¿Dónde está el puñetero ratón? Fritz, esa es una ventana. Ah, ya me parecía reír a Windows Vista. Aspirantes, ¿cómo habréis intuido? La prueba consiste en preparar un plato utilizando leche. Tenemos que entregar a este detenido, el famoso Martina Lecter. Muy bien, procedemos con el verbal. Eh, a ver, habéis dicho que sois los agentes sopa y boba, ¿verdad? Ah, quiero decir, sí. Vamos a ver... Curioso, aquí no me resulta ningún agente sopa ni boba, pero estos programas siempre fallan. Sí... ¿De qué departamento sois? Ah, sí, pues el undécimo. No me digáis, he estado ahí trabajando dos años. ¿En qué sección? Eh, once. Imposible, no es la mía. ¿Qué tal esto, Pablo? Eh, se ha jubilado. Con veinticuatro años. Qué amo. ¿Y cómo se llama el nuevo? Eh, once. Once. Ah, no, eh, once es su apodo. Eh, su verdadero nombre es... No puedes decir verdadero nombre de profesor. Que no le iba a decir verdadero nombre, ostias. ¿Tú estabas diciendo verdadero nombre, eh? ¿Tú te crees que soy tan tonto de decirle a un policía que el verdadero nombre de profesor es Sergio Marquina? Mmm... Pues dadle recuerdos a once de mi parte. ¡Siguiente bomba! Ah, por el amor de... Es unaaya. Es unaayavena. No a la divláonas. Es algo importante... No humans así.